Hola muchachos, espero que tengan un excelente día, les habla Dustin Hurtado. Muchachos, les voy a enseñar a que obtengan la ofimática de Microsoft de manera 100% legal al precio más económico posible. Hay que tener en cuenta que la versión oficial de Office nunca ha sido gratis. En este momento hay unas alternativas y lo expliqué en otro video que recomiendo que lo vean. Por ahora vamos a adquirir entonces Microsoft 365 o el famoso Office 2021. Hay que tener en cuenta que existen dos grandes versiones, una que es por suscripción y otra que es un pago único. La que es por suscripción es la famosa Microsoft 365. No existe Microsoft 365 de forma vitalicia, no existe. Siempre va a ser por suscripción y tiene sus ventajas como actualizaciones y aparte de eso un almacenamiento en la nube. Que si tenemos una computadora Windows, todas las carpeticas de documentos, escritorio, imágenes, videos, descargas, se pueden sincronizar y así tenemos varios computadores, pues todos van a tener los mismos archivos. Eso lo hace una alternativa excelente a nivel laboral, lo cual recomiendo. Ahora, si miramos la versión 2021, es una de compra y pago único. O sea, la versión 2021, el Office 2019, el Office 2016, el Office 2013, Office 2010, todas las que estén acompañadas por un año son versiones que tienden a ser vitalicias, no por suscripción. O sea, pagos únicos. Ahora, estas versiones no se pueden actualizar. La 2021 nunca va a pasar a la 2024, 2025 no va a pasar. ¿Por qué? Porque son pagos únicos. ¿Qué ventajas tienen? Que van a durar toda la vida de su computador. ¿Ok? Ahora, si miramos esos precios que tenemos aquí, esos precios están exorbitantes, no aplican, son muy altos. Vamos a tener que mirar páginas de terceros. Por ejemplo, si miramos Mercado Libre, que en Latinoamérica funciona muy bien, vamos a encontrar la opción familiar por un año en 218 mil. Que si miramos en la tienda oficial, vale 350 mil pesos. O sea, el cambio es brutal. Y si miramos páginas comunas en empresas colombianas, como el costo, 269 mil, 15 meses, más un pin de antivirus. Que si miramos, vuelvo y repito, el precio es descomunal. El cambio es muy grande. Ahora, si miramos un tercero, que es una página internacional como KissFan, que yo les he venido recomendando, pero ya les estoy comparando precios. Aquí vamos a encontrar también las versiones oficiales de 2021, 2019 y la 365. Vamos a ir a la página oficial de kissfan.com y podemos buscar aquí en el cuadro de búsquedas 365. Vamos a dar Enter y aquí podemos encontrar la versión para 5 dispositivos. Es bueno resaltar que estos precios que aparecen acá no tienen ningún tipo de cupón aplicado. Así que vamos a añadir al carrito para aplicar el cupón y mirar el precio final. Ver carrito. Y aquí a la derecha dice aplicar cupón de descuento. Para la versión Office 365 podemos aplicar el cupón DH62. Con este cupón vamos a tener un precio final de tan solo 31 dólares. Que esto no nos dice nada. Vamos a traducirlo a pesos colombianos. En este caso 31 dólares equivaldrían a 120 mil pesos. Algo pues, Dios mío, si miramos acá el precio final, miren los precios. No tiene ningún tipo de comparación con los precios que hemos venido viendo al raíz de este video. Como les decía, el precio más económico. Y eso que es la versión 365. Si miramos por ejemplo las versiones 2021, estas versiones 2021 y 2019 exigen que tenga Windows 10 o Windows 11 en su computador. Si tienen Windows como 8 o Windows 8.1, vamos a requerir la versión 2016 y van a seguir usando el cupón DH62. El cupón DH62 también lo pueden aplicar para estos combos. Ahora, si van a usar la versión 2021 o 2019, aquí sí podemos usar el máximo cupón disponible en la página Kisfan, que es DH66. Si miramos los precios, aquí el cupón ya estaría aplicado. Y por ejemplo, tenemos una licencia a tan solo 24 dólares. La que aquí en la página oficial estaría en 609 mil pesos. Aquí tan solo quedaría, si miramos 24 dólares, en 93 mil pesos. Como les decía, los precios más competitivos del mercado. Y puede quedar más económica. Porque si usted tiene más de un computador en su casa, por ejemplo, 5 computadores, entre ellos 2 portátiles, 3 de mesa o un amigo con otros computadores. Si miramos 69.57 dólares y lo dividimos entre los 5 computadores, nos puede quedar a 13,9 dólares cada licencia. ¿Vale? Haciendo que el precio sea el más competitivo del mercado en la actualidad de este video. Hay que tener en cuenta que estos cupones que ustedes ven aquí como DH66 y DH62, normalmente no los van a quitar. Según yo he hablado con la página, no los van a quitar. Lo que sí va a variar son los precios. Por lo cual, usen el cupón, pero tengan en cuenta que el precio puede variar con el tiempo. A la fecha de grabación de este video, esos son los precios que manejan en la actualidad. ¿Listo muchachos? Bien, de esta forma usted puede adquirir su office de manera 100% legal y al precio más económico posible. Recuerde que les dejo otro video en la descripción de este video, explicando cómo obtener el office gratis o sus alternativas gratuitas. ¿Vale muchachos? Recuerden, el conocimiento es para todos. Nos vemos en un próximo tutorial. Hasta luego.